Estás viendo Canal América, televisión dominicana para el mundo. Sin libreto, sin sin guión, sin pose, sin maquillaje, siempre dando gloria a Dios. Comentarios e invitados, temas de motivación, de todos el más variado, noticias e interacción. La Hora del Swing, el programa del pueblo y de Dios. La Hora del Swing, el programa del pueblo y de Dios. La Hora del Swing ¿Manos de sedas o manos de hierro? ¿Manos de sedas o de hierro? Es lo que se discute en las calles de Nueva York con lo que se debe hacer con los que le deben dinero al Estado Dominicano. Los que cogieron lo que no era de ellos. Los mañosos, ladrones, tramposos, mayureros, mayurreros. Y hay una discrepancia, una división grande en cuanto a esto. Conversando con algunas personas de la ciudad de Nueva York. Algunos dicen que hay que darle tiempo a eso de enjuiciar a los corruptos. Que todavía no. Que llegará su tiempo, que llegará su momento. Otros dicen que ya, que sí. Que hay que exigirle que paguen lo que se ha robado. Que hay que llevarlo al banquillo de los acusados. ¿Aún no empieza el gobierno del nuevo partido en el poder? Y ya la gente está hablando de esto. ¿Se deben llevar a la justicia a los corruptos? ¿O se les debe dar un lazo de tiempo? ¿Un lazo de tiempo para atender otras cosas? Dicen algunos que hay temas de mayor prioridad. ¿Usted qué opina? ¿Se les debe dar tiempo a los corruptos? ¿O se deben enjuiciar de manera inmediata? En este nuevo gobierno de Luis Abinader. ¿Mano de seda, ingeniero? ¿O mano de hierro contra los corruptos? ¿Hoy o mañana? ¿Hierro o seda hoy o mañana? Es el titular. Ingeniero. ¿Hierro o seda hoy o mañana? Hierro es para la justicia. Seda es darle un tiempo. Hoy es enjuiciarlo ya mismo o mañana. Ya entiende usted lo que es. Llámeme y dígame su opinión. ¿Qué vamos a hacer con los corruptos? Estos que se han robado 500 millones, 1.000 millones, 400.000 millones. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Llámeme y dígame su opinión. Porque voy para la calle en breve y la gente de la calle va a opinar sobre este tema tan importante en el día de hoy. No le pidas a Dios lo que tú tienes. No te desveles. No te desveles torturándote por cosas que tú puedes resolver. No le dejemos a Dios, no le demos a Dios las cosas que nosotros podemos manejar y resolver. Porque si Dios me dio ojos, ¿por qué tengo yo que decirle al Señor, Señor, déjame mirar? Pero yo tengo ojos. Si Dios me dio oídos, no tengo que pedirle a Dios que me permita escuchar porque yo tengo oídos. Perdemos el tiempo de una manera un tanto estúpida a veces, pidiéndole a Dios cosas que tenemos. Vamos a pedirle a Él lo que nosotros no podemos alcanzar. Vamos a dejar lo imposible a Dios. Lo difícil vamos a hacerlo nosotros porque es que no podemos dejarle todo a Dios. Dios, repito el tema de hoy, hierro o seda a los políticos corruptos. Quiero que me llame al teléfono en pantalla y me dé su opinión. ¿Lo dejamos para hoy o lo dejamos para mañana? ¿Qué usted opina? ¿Cuál es el ánimo en torno a esto? ¿Vamos a llevarlo de una vez al banquillo de los acusados o le vamos a dar un pequeño break? Quiero que me llame y me diga esto, ¿no? Me responda a esta pregunta. Dios hizo al hombre cabeza de casa, dice la palabra de Dios. Y el hombre hoy en día no es cabeza ni de la jaula del perro. Hay una equivocación en los roles del matrimonio. Cuando la palabra de Dios le otorga, tengo una llamada, vamos a recibirla. Hierro o seda a los políticos corruptos, ladrones. Hello, buenas. Buenas tardes. Por alguna razón no escucho, ingeniero. La persona que tengo en la línea. Vamos a ver si podemos corregir esto para hablar con el público. Hello, buenas. Hello, buenas. Bueno, primero corregamos eso para poder hablar con el público. La gente está llamando, los televidentes. Quiero conversar con ellos, pero no logro escucharlo. Vamos a ver si podemos, ingeniero, conectar con el público. Hierro o seda a los políticos corruptos de República Dominicana. Le damos un break, lo dejamos para seis meses, cuatro o cinco meses, hacemos un borrón y cuenta nueva o lo trancamos. Usted me dice, hierro o seda para los políticos corruptos. Les decía que estamos equivocados en los roles del matrimonio. La mujer está ocupando la posición del hombre muchas veces en muchos temas, en muchas situaciones. Y el hombre está ocupando el rol de la mujer también en muchas ocasiones. Estamos equivocados. No es asunto de machismo ni de feminismo, pero hombre es una cosa y mujer es otra. Son dos seres humanos iguales en el aspecto biológico, pero el hombre es una cosa y la mujer es otra en la casa. Uno es padre y otra es madre. Hello, buenas. Buenas tardes. Adelante, hermano. ¿Con quién tenemos el placer? Bienvenido. Ramón. Don Ramón, ¿desde qué lugar me habla? Desde mi bebé. Ok, su opinión, hierro o seda para los políticos. ¿Hoy o mañana? Todo, sin excepción. Y quitarle dinero de lo que se da al pueblo. Hierro. Hello. Ok. Ya él opinó. Él dijo quitárselo todo. Yo quería abundar un poquito con él, hacerle par de preguntas, pero colgó. Hierro o seda para los políticos. Él dice quitárselo todo. Hay que quitárselo todo. Yo apoyo esa posición. El país necesita todo ese dinero que se ha perdido. Y un buen político no es ladrón. Un buen político no es roba. Un buen político no le interesa ir al servicio público para apropiarse de lo ajeno. Un ejemplo de un buen político en las filas del PLD es el doctor Yomare Polanco. Es increíble, señores. Completamente increíble la forma, ingeniero, en que la gente habla de Yomare Polanco en las calles. Eso es increíble, hermano. Se me paran los pelos. Políticos, simpatizantes, de partido de oposición, admiran al doctor Yomare Polanco. Hoy me encontré con un PRMista que me dijo, ese es del PLD, pero es bueno. Ese es bueno. Bueno, vamos a la llamada telefónica. Hello. Sí, bomba. Buena tarde. Adelante, mi hermano. ¿Con quién se va a hacer? Con José Torres. José Torres. Bienvenido. ¿Desde qué lugar me habla? De aquí, del Bronx. Desde el Bronx. ¿Hierro o seda hoy o mañana a los corruptos? Sí. Hay que quitarle ese dinero y preso todo. Hay que poner un ejemplo. Pero yo le quiero hablar del doctor Yomare. Sí, adelante. Ese señor se ve que es un hombre serio, un hombre, guau, que haría falta en la política. Pero ¿qué pasa? Que él debió de renunciar a ese partido. Y si tenía que buscar otra oportunidad más tarde que la buscara, pero cada vez que decía que Gonzalo era bueno, que Danilo fue el mejor, óyase, se hundía él mismo. Yo sé que lo hacía con dolor de su alma, pero él debió de renunciar a ese partido, un partido que lleve a corrupción. Gracias, mi hermano. Pasa buena tarde. No te vayas, hermano. No te vayas. Quédate ahí, por favor. Sí. Porque yo, a mí se me trancan a veces los cables, ¿no? Es que tu opinión es tan importante. Y es que yo estoy viendo eso en la calle, señores. Son cinco mil políticos de otros partidos que dicen que el doctor Yomare Polanco es un excelente candidato, que lo necesitamos, pero que lamentan que estuviera con el PLD. Yo una vez me pasó por la cabeza decirle, Yomare, si usted cambia de partido, será una cosa increíble, pero no me atrevo. No me atreví a eso. Lo que sí les puedo decir es que la gente está pidiendo en las calles que Yomare Polanco cambie de partido, porque es un político excelente y la comunidad está segura de que haría un excelentísimo trabajo. Doctor Yomare Polanco, el llamado está ahí. Un hombre profesional, un hombre serio, que se ve como un hombre serio, le hace falta al país que esté en la política, pero lamentablemente se hundió con el barco, debió de renunciarle a Danilo. Muchísimas gracias, hermano. Que Dios te bendiga. El doctor Polanco tiene relaciones con el partido de gobierno. Es amigo de toda esa gente, ha trabajado con ellos, tiene la buena intención de hacerlo mejor, pero lamentablemente esto le ha estado afectando. Aunque yo sospecho, creo que él ganó las elecciones. Creo que ganó. Buenas tardes. Yo creo que él ganó. Que no hay buenas. Quiero, quiero interactuar. Adelante, bienvenida. ¿Con quién tengo el gusto? ¿Con quién tengo el gusto, amor? Mi nombre es... Mi nombre es... Bájame el volumen de televisión. Bájame el volumen de televisión para poderte oír, por favor. Adelante. Sí. Yo quiero que primeramente se actúe con la pandemia el coronavirus, pero en enero que vayan... que vayan todos presos. En enero que vayan todos presos, todo hasta Danilo que vayan presos. En enero. Gracias, mi amor. Dios te bendiga. Una comunidad valiente, desafiante. Una comunidad comprometida con el bienestar de la patria. Lo voy a decir en lenguaje de la calle. Aquí no cogemos corte. Los dominicanos de Ultramar no cogen corte. Solamente quieren el bien del país, el progreso del país. y quieren trancar a todos los corruptos. Llamar al aire. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, Aridio. ¿Cómo tú estás? Adelante, hermano. Concierta con gusto. Ah, Manuel Álvarez. Estos corruptos tienen que ir todos presos en el... ahora, no en enero. El 17 de agosto ya tienen que estar presos todos para que paguen lo que hicieron. Lo que hicieron como de brez, como están trayendo los mexicanos, así tienen que agarrarlo a ellos. Muchísimas gracias. Que Dios te los diga. El público opina y condena de manera categórica y determinante a los corruptos, los deudores del país, los que se han llevado lo que no es de ellos. El pueblo está reclamando que esos dineros sean devueltos al Estado. Hierro o seda a los políticos dominicanos corruptos. Llámeme y opine al teléfono en pantalla. Volviendo al rol del marido y la mujer en el matrimonio están equivocados. Dios hizo al hombre cabeza de casa no para que abuse de la mujer, no para que la desconsidere, no para que la irrespete, no para que le falte ni le sea infiel, sino para que la cuida, la cuide, la proteja y la ame. Pero el hombre es cabeza de casa. ¿Ok? Así lo hizo Dios, así Dios lo instauró y eso nadie lo puede cambiar. Ingeniero, me ha quitado el audio y quiero por favor hacerle un llamado a cero sabotaje. Permítame oír las llamadas, permítame oír el audio porque estoy trabajando con el pueblo y este es un programa democrático. Es un programa transparente. Es un programa que no está comprometido con ningún partido. ¿Ok? Y quiero que estemos claros en eso. Debo decirles con mucha responsabilidad que la gente está pidiendo al doctor Yomare Polanco es que me lo dicen en las calles. Aquí nadie anda en las calles más que yo. Nadie. Me he encontrado con cientos de personas que me dicen qué pena que está en ese partido porque a ese hombre se le ve que es bueno. Ese doctor es serio. Ese es un político que podría hacer algo por el país. Estamos seguros de que podría. Bendito sea el nombre de Dios. Pero Dios es grande y es justo. Dios es eterno, es poderoso y pondrá cada cosa en su lugar. Yo creo que Yomare Polanco ganó las elecciones la Diputación de Ultramar Circunscrición 1. Creo que abarró porque trabajó como nadie 24-7 un año completo de frente con la gente en todas las actividades apoyando a la comunidad y trabajando por ella. Vamos a la pausa, ingeniero. Hay llamada. Hello, buenas. Si hay llamada, pase. La música de callado. Hello, buenas. Buenas, buenas tardes, hermano. Buenas tardes. Muchas felicidades. Evangelista Fabián. Son risas de aquí. Hermano, yo soy yo. Adelante, bienvenido. Estoy 100% de acuerdo con usted. Así es que yo creo que ese amigo, ¿verdad? Giovanni Polanco ganó de calle. Así es que no sé por qué su compañero le han dado de pala a él, pero yo creo que él se la ganó. Él no se merece que lo traten de esa manera. Así es que yo exhorto, ¿verdad? a la Junta Central Electoral que verifiquen bien y que cuenten otra vez esos votos que anularon. Que cuenten porque yo creo que ese gran amigo ganó las elecciones en buena lista. Gracias, hermano. Que Dios los bendiga. Gracias, igualmente. Gracias, que Dios los bendiga. Me voy a recostar acá. Este es un programa natural. Aquí no hay bulto. Aquí no hay maquillaje. Aquí no hay pretensión de ningún tipo. Pero antes de la pausa quiero decirles a ustedes que el doctor Yomare Polanco no ha perdido nada. El doctor Yomare Polanco si le niegan la victoria en esa diputación no perderá nada. Es un hombre que ha nacido para ganar. Y si no se la entregan si se la entregan a hacer un bien si no se la entregan será peor para esos tramposos porque esto va a hacer que él crezca más. La gente le aclama en las calles. Se lo digo yo. Se lo digo yo a ustedes que lo que lo he visto que lo he palpado donde quiera que voy porque la gente sabe que somos amigos y todo el mundo me habla de él. Una cantidad increíble de PRMistas están con el doctor Yomare Polanco. Incluso dirigentes del partido saben que podría ser un buen trabajo y lamentan que él no esté ahí en este momento. De modo que él no ha perdido. Apenas empieza ahora la batalla pero su futuro dentro de la política y la diáspora está garantizado. Eso es lo que vale. ¿Por qué lo digo? ¿Por qué lo reclamo? ¿Por qué lo aclamo? Porque hay que dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Ya él ganó las elecciones. Las ganó y siempre las ganará porque está en el corazón de la comunidad y él a mí no me está pagando nada para esto ni tampoco necesito que me dé nada. Yo lo que soy defensor de la verdad y de la justicia y les digo les repito antes de irme a la pausa el pueblo está con él comprobado demostrado el pueblo está con Yomar Espolanco ¡Vamos ingeniero! Mi amor te invito al Tavares Restaurant ¿Al Tavares Restaurant? ¡Sí! ¡Mi amor! Cuando el sabor habla las palabras sobran Tavares Restaurant comida auténtica dominicana e internacional El sabor de la bandera 234 Cleveland Street casi esquina Fulton Street teléfono 347 240 4609 347533 4486 Mi amor ¿Y tú de verdad estabas tan enojada? Yo ni me acuerdo de eso Tavares Restaurant El sabor lo dice todo Venga y compruébelo Tavares Restaurant el sabor de la bandera Somos de Nueva York y conocemos Nueva York no inventamos ni improvisamos el abecedario empieza con A las cinco vocales empiezan con A la palabra ahorrar empieza con A y Antillana empieza con A el de la A Antillana Superfood la mejor opción para ahorrar viandas vegetales legumbres calidad productos orgánicos Antillana Superfood es como su casa es como su hogar venga aquí y consiga los mejores precios los mejores especiales todo el año están en Antillana Superfood el de la A en carnes aves pescados mariscos indiscutiblemente hay un solo Antillana Superfood el de la A grandes ahorros en variedad calidad y precios nadie se puede comparar Antillana Superfood el de la A grandes ahorros Antillana Superfood 1791 Girón Avenue 718 975 4868 ella se está preparando para su cita de esta noche mientras tanto él para arriba para abajo para arriba para abajo cuando de pronto mi amor y si está la reservación para esta noche traga muestra mejor ven a la casa que te tengo preparado una sorpresa ¿Quién dijo que no existe la pareja perfecta? Indubeca Premium Hand y queso cheddar campesino una combinación perfecta de sabores entre tonalidades suaves y cremosas que solo se consiguen con el punto exacto de madurez con el sello de calidad Cibar Meat Products 50 años de tradición y calidad y recuerda si no tiene nuestro loguito no lo pongas en el carrito mi amor te acordaste de apagar las velas es parte del crecimiento de una nueva década costumbre y tradición del mejor servicio somos la farmacia de la familia la más grande en Washington Heights hemos crecido contigo y tú lo sabes así será siempre la solución a cada una de tus necesidades en cuestión de medicinas Twins Pharmacy San Nicolás Avenue esquina 187 212-927-5570 menos palabras mejor servicio estamos para servirle venga y visítenos Office Tax Paulino taxes y envíos de valores nuestra mejor publicidad es nuestra seriedad pues muchísimas gracias estamos las todas y muchas gracias a usted por decidir venir a preparar sus impuestos en el caso Office Tax Paulino hicimos historia en el Bronx ahora le toca a Manhattan Antillana Superfood Marketplace el imperio de los precios bajos inaugura su nuevo supermercado en el 3900 de Broadway esquina de la calle 163 antiguo liberato ahora es que se vende barato la gente lo dice todo estoy feliz mi amor porque tenía que ir bien lejos no lo voy a ver barato la carne es barata pero aquí esto es una chulería ojalá y se quede eso le pasamos la planadora los precios altos ven tú también y aprovecha porque estamos de fiesta calidad frescura variedad y precios se acabó el abuso abierto los 7 días de la semana de 7 de la mañana a 11 de la noche delivery gratis llámanos 212-927-8250 Antillana Superfood se acabó el abuso ahora todos compran barato ya estamos de vuelta en la que más te da la hora del swing la que pre... nosotros a veces hablamos fuera de las cámaras y no queremos a veces la gente no quiere aparecer en televisión no se sienten quizás en el momento con el ánimo pero una conversación de política de patriotismo de la nación siempre es refrescante para dominicanos que están en el exterior en otros lares que quieren saber cómo piensa el dominicano en este lado de Norteamérica muchachos bienvenidos a la hora del swing aquí tengo en el centro un gran amigo conocido por estos años un dominicano que sé que sigue de cerca todo lo que ocurre en el país y que le duele las cosas malas de la tierra quiero sencillamente que te presentes y le digas a la comunidad dominicana internacional cuál es tu perspectiva con este nuevo gobierno de Luis Sabinader bueno lo único que deseo al nuevo presidente electo a Binader que trate por lo menos de 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 sentar la justicia dominicana y que le des la oportunidad a una gran juventud que está surgiendo que está preparada en el país y que trate por lo menos de de asentar la corrupción dentro de los departamentos de estado cuando hablas de esa juventud me viene a la mente el pensar que tenemos una nueva generación nuevas generaciones que está mostrando ser más fuertes rígidos y decididos en lo que respecta a exigir un mejor futuro para el país se vio en la plaza de las banderas se vio en los votos y los llamados popi como le llaman que no es porque sean más ricos sino porque tienen se han incluido en el interés de la política porque antes aparentemente la política era solamente para los pobres los que sufrían ahora están los que no están pasando hambre no están tan mal pero le interesa un mejor futuro para la tierra dominicana que tú opinas de esa vertiente bueno es que ha habido un despertar en el país o sea la juventud ya se sentía hastiada se sentía hastiada y se sentía que no se le estaba dando las veras oportunidades porque eso es lamentable que una persona vaya a dirigir un ministerio no teniendo la capacidad para dirigir ese ministerio una persona que no es profesional sin embargo en el país hay muchos profesionales que están en capacidad de dirigir cualquier ministerio de eso pero que sucede allá no se le da la oportunidad porque allá todo es la política y así no puede ser hay que dar la oportunidad a las personas que están preparadas no importa de qué partido sea excelente muchísimas gracias caballero como está como se siente como ve usted el panorama político de la República Dominicana y su sentir con respecto a lo que ha de venir bueno primeramente me siento contento desearle al nuevo presidente éxito en sus funciones y que lo dejemos trabajar nosotros como votantes dimos un alto testimonio de lo que puede el esfuerzo cuando lo alienta y lo anima el sacro espíritu de amor a la libertad y a la patria y esperamos que él sepa dirigir con sabiduría que Dios le dé ciencia y sabiduría para manejar cuando usted habla me recuerda al doctor Joaquín Balaguer que era un gran orador un hombre muy conocedor de la historia la política el sentir del pueblo independientemente de su sentido político su ideología pero hablaba muy asentadamente muy conscientemente y hago la mención porque me duele mucho ver que en estos días estamos escuchando canciones por ejemplo en reggaetón diciendo que la mujer se monte en la jifeta y que él le quiere la teta para que se lo meta y yo lo digo así porque todo el mundo lo oye en la radio lo oye donde quiera y esto me consterna me da rabia me hierve el corazón saber que tengamos una juventud que esté consumiendo cosas como esa comiendo basura llenándose de basura y eso me duele bastante de verdad yo felicito su acervo su expresión conocimiento como también la del hermano acá que lo he entrevistado por eso porque es gente consciente de lo que pasa en el país y del camino que debe seguir la juventud en estos predios de la vida y de esta postrimería ¿cuál es su consejo para esa juventud que consume tanta basura? bueno yo considero que deben de buscar ayuda ayuda profesional para que lo instruyan por un buen camino y salir adelante contribuyendo contribuyendo con el país y el gobierno a la misma vez muchísimas gracias ¿cuál es su nombre? Francisco Colón Francisco Polanco Colón Francisco Colón muchísimas gracias continuamos a la hora de swing a la hora de swing la que prende ¿te me fuiste? ¿te me fuiste? ¿quién me falta? hermano ¿cómo estás? bienvenido a la hora de swing ¿cuál es su nombre? gracias mi nombre es Rafael Grullón regularmente uno de los programas que yo todas las noches tengo que ver por obligación con Air 2 porque tú eres uno de los comunicadores que siempre está al tanto con nosotros los dominicanos y gracias a ti por darme tu oportunidad yo apenas tengo 10 días que vine de Santo Domingo tuve que yo estaba allá por el problema de la pandemia que tenemos allá en todo el mundo ahora mismo pero vine a votar aquí por Luis Abinader porque yo no podía votar allá porque estaba registrado aquí y pensé que este voto hacía falta por eso vine pero estoy contento que los dominicanos tomaron una decisión muy correcta de haber cambiado este gobierno que ya tenían 20 años allí había que sacar a esa gente fuera como fuera yo estoy contento porque la juventud creo que va a tener la oportunidad ahora según los ideales del presidente electo Luis Abinader donde se va a dar oportunidad a la juventud que no tengan que venir para acá después del profesional allá venir a pasar trabajo yo espero que para la toma de posesión yo voy a estar allá otra vez porque hay que gozar eso perfecto su opinión sobre que hay que pasar ahora mano blanda tener paciencia y esperar un tiempo para llevar a la justicia lo que se hagan apropiado los bienes del país no no estoy de acuerdo en eso sabemos el dinero que estos políticos corruptos tienen que pertenecen al país hay que llevarlo al banquillo de los acusados porque regularmente son personas que son común y corriente y no pueden tener tantos miles de millones en una cuenta de banco cuando su capacidad no le da para tener un capital así estoy de acuerdo que lo lleven al banquillo de los acusados a todos muchísimas gracias hermano que Dios lo bendiga chóquenle ahí gracias a usted porque del hombre duro siempre yo le he dicho encantado hermano gracias y es cierto que sin yuca no se hace bollo eso es así tenemos bastante yuca para hacer mucho bollo allá eso es así aleluya gloria a Dios amén amén gracias continuamos en la hora de su hila que prende un día hermoso de verdad húmedo verano bonito en la ciudad de Nueva York ahora los restaurantes con casillas mesas y arboladas en las aceras para servir y de esta forma respetar el distanciamiento y un verano hermoso en Nueva York no importa que esté el cielo nublado o que esté lloviendo la mujer dominicana es representación de la máxima hermosura de Latinoamérica muy original súmbala arriba oh 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 tabárez mi market todo a tus manos cerquitita de ti en dos minutos lo consigues todo 2972 de Pulton Street entre Cleveland y Elton Street teléfono 347-461-9980 tenemos de todo y para todo producto dominicano de Centro y Sudamérica todo a tus manos cerquitita de ti Tabárez Meets Market la tienda que tú esperabas estamos abiertos los 7 días de la semana de 7 de la mañana a 9 de la noche Brooklyn está de fiesta si necesitas transferir el título de tu casa o propiedad en el estado de New Jersey o Nueva York nosotros te preparamos los documentos que necesitas para completar la transferencia o la compra de tu casa llama a Margarita al 914-214 9008 llama a Margarita 914-214 9008 914-214 9008 llama a Margarita la salsa romántica tiene un nuevo nombre Rezacán yo soy un egoísta que solo vive pensando en mi Rezacán yo soy un egoísta que una orquesta con clase tocando o salsa te mentiría llámenos al 646-287-9046 merende tumbia mayata y más orquesta Rezacán una orquesta con clase para contrataciones llámenos al 646-287-9046 o visítenos en nuestras redes sociales Orquesta Rezacán que lo que te conviene Rezacán Bonao está donde quiera donde quiera donde tú lo quieras ahora tiene cuatro tiendas en Nueva York Broadway esquina de la calle 178 San Nicolás Avenue esquina 175 Bonao Ogden Avenue en el Bronx esquina University Bonao el rey de los víveres y en Bonao entre Walton y Morris Bonao Meats & Market Bonao Meats & Products frutas pescados vegetales viandas la institución del vívere Bonao está donde quiera donde tú lo quieras los teléfonos están en pantalla somos parte del crecimiento de una nueva década costumbre y tradición del mejor servicio somos la farmacia de la familia la más grande en Washington Heights hemos crecido contigo y tú lo sabes así será siempre la solución a cada una de tus necesidades en cuestión de medicinas Twins Pharmacy San Nicolás Avenue esquina 187 212 927 55 70 ya estamos de vuelta en la que más te da la hora del swing la que presta continuamos conversando con la gente el público desde las calles de Nueva York si usted si usted es aguilucho si es liceísta dígame quién cree usted que podrá ganar este año el campeonato dominicano porque las águilas abusaron de liceí vamos a ver qué dice un aguilucho sobre esto quién ganará el próximo campeonato liceí águila leones toros del este estrellas pollos leones de chibao del escogido quién ganará vamos a las calles ese equipo va a perder este año las águilas este año no van a ganar no ya es demasiado ay qué pelas liceí qué hago espiar aguilucho desde chiquiriningo por favor suéltame suéltame demasiado palo ya demasiado palo arriba liceí digo arriba las águilas usted es aguilucho usted es aguilucho claro claro y por qué siendo aguilucho apuesta liceí no 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 eso es un gancho entonces quién gana este año no adiós lo de las águilas pero esto es por turno esto es por turno va por turno es verdad también así hermano bienvenido yo le bendiga igualmente estamos en la hora de swing en la hora de swing qué hora es qué hora es tenemos ya la 4 no hombre no la hora de swing cuénteme sobre república dominicana cómo ve usted el panorama político en la actualidad bueno estamos esperando a ver que es este nuevo presidente seguramente a ver qué es lo que vamos a hacer cuál es cómo que vamos a arrancar y qué vamos a hacer con los corruptos con los corruptos bueno llevarlo a la cárcel llevarlo a la cárcel exactamente una última pregunta para no cansarlo mucho en el día de hoy cuál es el mayor deseo que tiene usted para la república dominicana y el gobierno de abinader bueno esperamos que abinader haga un buen gobierno que sepa más o menos enfrentar esta situación que no es fácil pero hay que enfrentarla muchísimas gracias gracias a usted se despide con un saludo de su nombre para el público carlos peña de cual ciudad santiago santiago dos caballeros si señor no hay mujeres ahí no hay mujeres pero hasta bien son todos caballeros aleluya gloria a dios dios lo bendiga gracias igualmente arriba en el tiempo de pandemia los dominicanos señores continúan su tradición el juego de domino es a Nicolás Avenio una forma de sobrellevar la vida de pasarla bien y de no olvidar nuestra cultura continuamos en la hora de subir en la que prende Canal América desde la ciudad de Nueva York arriba Hola les habla Edwin Tavares de Tavares Multiservices nos hablan de liderazgo pero nosotros preferimos el servicio ofrecemos los servicios de ventas de teléfonos reparaciones de celulares y tabletas envíos de valores envíos de recargas pagos de teléfonos pagos débiles y demás servicios recuerde que estamos ofreciendo el servicio de Incontax tenemos muchos años de experiencia nos complace servirle y a la vez que todos queden contentos hablamos su idioma y conocemos sus necesidades Tavares Multiservices 2147 Fulton Street Casi Esquita Cleveland Brooklyn New York 347529 7688 una empresa Tavares en el condado más peisbolero de la ciudad de Nueva York Antillana Superfood ha dado un batazo de cuatro esquinas dicen que este supermercado es muy posible se convierta en pocos días en récord Guinness por precios bajos Sí, fíjate hemos hecho todos los estudios pertinentes de mercadeo para determinar las necesidades básicas de esta comunidad y hemos recogido todas esas inquietudes y ya tenemos un estudio hecho y por tanto lo vamos a implementar dándole ofreciéndole a esta comunidad buen servicio buenos precios y buena calidad sobre todo y ese trato que le hacía falta que el trato humano la persona y que los clientes se sientan como en su casa que esta es su casa y que nosotros se lo vamos a agradecer en su nueva sucursal de Grand Concourse esquina 183 ya abrió sus puertas el MVP de la economía conseguir en otro lugar los precios que tenemos imposible superar nuestra calidad ni en sueños mejor variedad frescura elegante espacioso y moderno personal amable profesional y sonriente hazle swing a los precios que tenemos porque aquí no se poncha nadie Antillana Superfood el MVP de la economía 917-801-1555 delivery gratis Antillana Superfood el MVP de la economía especiales todo el año ya estamos de vuelta en la que más te da la hora del swing la que esta nueva modalidad en la ciudad de Nueva York de estas áreas con mesas y sillas para los estudiantes en los restaurantes esta pequeña terraza cambia el aspecto de la ciudad estamos viendo esto en cada restaurante en cada esquina se ve bonito de verdad da un aspecto diferente a lo que es la ciudad de Nueva York producto de la pandemia del COVID-19 que ha azotado el mundo la ciudad cambia en estos días y la gente pues aprovecha esta especialidad las terrazas de Nueva York que han cambiado definitivamente el aspecto de la ciudad vamos a seguir mirando un poquito de lo que está pasando en las calles con esto de las terrazas improvisadas en los restaurantes para la gente comer en las calles y de esa forma respetar la ley del distanciamiento está muy bonita la ciudad luce europea especialmente hermosa me encantan esas terrazas a los lados de los restaurantes quiera el señor que mantengamos el orden que mantengamos el civismo que esto no traiga problemas y sobre todo cuidado con la basura con arrojar basuras en las áreas de las terrazas para evitar multas de la ciudad y también que luego se la quiera poder en China porque si esas terrazas no funcionan debidamente acorde con la ley entonces se las van a hacer cerrar o se las van a hacer quitar me gusta mucho la idea de las terrazas estamos disfrutándolo se ve linda la ciudad es algo hermoso de verdad tengo imágenes ingeniero a propósito de una terraza que están fabricando ahí en la 164 y Broadway esto es en la pescadería ahí me encontré con los chinos hoy bregando con tornillos y eso y estamos motivando e instando a la población a que preserve este gran privilegio de las terrazas en los restaurantes para poder comer afuera y evitar también ese aglomeramiento de personas dentro de los restaurantes ¿qué pasó con la imagen ingeniero? ¿qué pasó? ok le de un segundo bueno ya van dos tengo un reportaje de el desfile dominicano del Bronx virtual realizado por Canal América hace apenas horas y quiero compartirlo con ustedes para que vean todo lo que está pasando en la ciudad el doctor ingeniero George Rodríguez le recomendó a Felipe Febles hacerlo virtual y vamos a ver qué se habló en esta importantísima reunión adelante ingeniero debido a la pandemia del COVID-19 básicamente todos los eventos multitudinarios después de marzo del 2020 fueron cancelados y la gran parada dominicana del Bronx no fue la excepción es por eso que Felipe Febles director en funciones y la comitiva de la gran parada dominicana del Bronx convocaron una rueda de prensa para dar a conocer que la ciudad de New York había cancelado todos los eventos incluyendo la parada la cual estaba pautada a efectuarse el día domingo 26 de julio del corriente año la actividad se llevó a cabo en las oficinas de la gran parada dominicana del Bronx y estuvo conducida por el comunicador Germán Batista Felipe Febles confirmó la información nosotros en este momento debido a la epidemia a los problemas que hay no hemos podido realizar la parada la número 31 no hemos podido realizada porque las autoridades no nos permiten el acceso a agrupaciones de gente sin embargo la parada dominicana del Bronx si se realizará este año pero de una manera virtual en conjunción con Canal América Canal 1014 de Optimum en el área triestatal la única alternativa que podemos tener ahora es transmitirlo virtualmente que aquí está Canal América Joyo y Rodríguez que está haciendo el trabajo y pienso que va a ser un buen trabajo porque todas las instituciones de esta índole es lo único que pueden hacer en este momento este es un reto del cual los directivos de la gran parada dominicana del Bronx están convencidos de que se hará bien él es una persona que está el día de preparada porque él él tramita la parada hace más de 10 años felicidades a Felipe Febles y al ingeniero George Rodríguez de Canal América por esta importante iniciativa quiero de una vez por todas concluir el tema de las terrazas en los restaurantes de Nueva York así le he bautizado es una buena idea muy oportuna de verdad y queremos que cuidemos este privilegio que nos están permitiendo de poder compartir tranquilamente en la ciudad en paz en amor con tanta gente buena y sobre todo continuar con una actitud positiva en tiempo de pandemia ingeniero acabo de compartir contigo una canción que quiero compartir con el público ahora para refrescar un poquito el ambiente ahí te la acabo de pasar por la computadora es una canción escrita por un gran dominicano que responde al nombre de Palmer Hernández Palmer Hernández esta canción han dado el mundo tanto en balada en bachata en salsa y queremos hacerle un pequeño homenaje a este gran compositor dominicano es el tema devórame otra vez devórame otra vez una excelentísima composición pero en el día de hoy queremos compartirla con ustedes con este dueto de España que responde al nombre de Azúcar Moreno cuando estemos listos me dejan saber por favor control master para compartir con ustedes esta canción hecha por un dominicano mucha gente no lo sabe o no sabía que Palmer Hernández compositor dominicano es el autor de esta gran canción devórame otra vez y repito quiero compartirla con ustedes en la parte musical del programa esta camisa que tengo puesta es más grande que el muerto pero yo la compré así en el día de hoy porque el calor está insoportable y quería sentirme cómodo en el programa ayer sudé muchísimo con una corbata una camisa una chaqueta está un poquito peligroso el tiempo la temperatura y debemos cuidarnos así es que me perdonan que sea tan ancha la camisa yo nunca salgo así en camisa siempre me gusta vestir formal respetar al público pero déjenme un bequecito por el calor por ahora vamos al tema de azúcar moreno de Palmer Hernández arriba arriba ¡Gracias!